qué tal gente cómo les va espero que muy bien nuevo vídeo de siciliano en su taller vídeo cortito para comentarles el nuevo proyecto la nueva manera de ordenar las herramientas dado que bueno como vieron en algún vídeo anterior tengo muchas que no entran en el tablero mi tablero principal mi tablero principal del taller ya estaba abarrotado dado que bueno tengo tengo los juegos de las marcas que ya todos conocen que amo bueno las francesas acá al principio había hecho una especie de listones donde ponía una segunda unidad de bueno la marca en sí que había empezado a armar con Inafor Razzelli pero bueno cuando desarme alguna de las cajas y comencé a usar las las llaves de uso frecuente prescindiendo a veces el uso de las herramientas de del tablero más algunos juegos que se van incorporando por ejemplo word pro vaco de nueva generación me di a la tarea de poner abajo en este listón todo lo que es combinadas en milímetros bueno el proyecto es hacer aquí abajo otro listón y poner las unidades en pulgadas ahí tengo unas unas 71 272 y unas 73 que bueno obviamente forman parte de mi historia pero no entran en el tablero entonces las las puse en ese sector pero quiero ordenar un poquito más para poder clasificar bien las llaves que tengo dado que como bien dice el amigo adrián adriano mi querido amigo adriano bueno hay muchos kilos de herramientas que si son todas mías pero bueno a veces uno considera que no tiene ningún vicio y no es tan así si bien es un vicio sano porque siempre digo lo mismo se paga solo pero no deja de ser un vicio como les dije voy a hacer un listón ahí abajo y voy a armar en pulgadas desde un cuarto hasta más o menos una pulgada y cuarto que es lo que lo que vengo lo que vengo trabajando habitualmente después tengo pulgada y media pulgada 7 16 pero son menos unidades y de uso menos frecuente no así que nada quería comentarles eso que va a quedar un poquito más ordenado así que bueno después algún día les voy a mostrar el tablero principal del taller cuando lo tenga más ordenadito como para que vean las unidades que tengo en total pero bueno la idea es armar en principio un poquito más voy a girar y les voy a mostrar donde tengo las francesas que no forman parte del tablero bueno en este sector tengo lo que es las francesas como digo siempre voy haciendo toma de contacto bueno las voy utilizando forman parte de mi historia muchas bueno acá tenemos la la vaco que no que no llegó a ser jedore y tenemos las primeras de mi historia tenemos stanley tenemos distintas unidades que bueno fueron marcando una época con las stilson las stilson robust bueno ahí hay un juego de destornilladores de la marca total de la primera toma de contacto que hice me ha dado resultado satisfactorio buena buena anatomía está el vídeo también en el canal algunas herramientas bueno estos son dibujitos que me hacen mis hijas los tengo después lo levanto pero bueno siempre acá tengo alguna unidad que por ahí compro demás y las otras ya están en un periodo de prueba y cumpliendo funciones no yo vivo de usar las herramientas una de mis stilson in a for prácticamente sin uso esa otra la compre para no usarla nació para no hacer nada el elenco de martillos desde un kilo hasta 100 gramos la línea martillo bolita martillo galponero martillo no es mucho mi fuerte a eso sé que le gusta la masa maxi pero bueno nada y un surtido de picos del oro que voy utilizando y voy jubilando las vacos las pinzas vacos jubiladas todas estas forman parte de mi primera hora la pinza mundial todas herramientas que fueron formando parte de mi historia a lo largo de todos estos años el elenco de destornilladores que voy jubilando al margen de lo que tengo en el taller cito y lo que tengo en las cajas de herramientas no obviamente pues bueno no quiero poner pausa para que no digan la sacó de ahí las puso en otro lado pero vamos a hacerlo porque tengo algunas cosas en el taller que por ahí los dueños de los vehículos no quiere que se vean porque bueno vieron como son de celosos con algunas cosas y no quieren que salga los números de patente y eso pero en el banco tengo las unidades que ya les mostré las vamos a refrescar ahora la idea sería ordenar estas de todas las épocas de todas las calidades todas las marcas ahí están las vías sony estoy haciendo nueva toma de contacto y bueno darle un poquito de orden al taller a las herramientas dado que siempre están ordenadas no pero con esto de las charlitas mostrarlas y algunas salieron de sus cajas volvía volvía a incorporarlas al trabajo dado que bueno a veces uno se olvida de lo que tiene así que nada quería mostrarles esto voy a ordenar un cacho como les dije un poco que tomas más a la mano y bueno con las unidades que por ahí no formen parte de la del baúl de los recuerdos del tablero de los listones las voy a llevar al tallercito donde son verdaderamente funcionales el tallercito se ha vuelto un lugar muy interesante para desarrollar lo que es todo línea blanca dejar caja de herramientas en fin como les vengo contando en los vídeos todas las mañanas voy agarro la caja correspondiente por ahí algo hago algún videito alguna charlita para ustedes así que bueno nada los dejo les mando un saludo